Al orinar, ¿sufre de dolor? ¿Ha disminuido su apetito sexual? Si usted forma parte de los más de 500 millones de personas que padecen de la próstata, orine sin dolor y recupere su vida sexual gracias a Prostamax, el más avanzado suplemento alimenticio con ingredientes 100% naturales, capaces de mejorar el control sobre la función urinaria, eliminar el dolor y el ardor provocado por los problemas de la próstata, con resultados comprobados en tan solo 7 días. Cuando este problema se presenta, el médico realizará un desagradable tacto rectal para determinar si la próstata está inflamada. La verdad, le tenía miedo a la operación. La cirugía de próstata siempre conlleva un riesgo, impotencia, incontinencia. Se introduce por la punta del pene, lo cual es sangriento, doloroso. Prostamax no juega con su salud ni con su dinero, simplemente elimina sus problemas de próstata de manera definitiva. El lunes empecé a tomarlo y ya para el domingo era un alivio. Prostamax está formulado con la perfecta combinación de sopa almeto, isoflavonas de soya, ciruelo africano y otros potentes ingredientes que nos brindan la naturaleza para eliminar el problema de la próstata de forma 100% natural, segura y efectiva. Solo por hoy, Prostamax será suyo por $1,299 pesos. Pero espere, porque por oferta de lanzamiento, usted se lo llevará a un precio de tan solo $999 pesos. ¡Sí! ¡999 pesos! Y si marquen los próximos 10 minutos, no se llevará 1, ni 2, sino 4 Prostamax por el precio de 1. Llame ahora y le regalaremos la guía más completa para el cuidado de la próstata totalmente gratis. Y si es mayor de 50 años, exija su descuento especial. Así que llame ya y se llevará 4 Prostamax por el precio de 1. La guía completa para el cuidado de la próstata totalmente gratis y un descuento especial para mayores de 50 años. Todo por tan solo $999 pesos. Y no olvide preguntar cómo obtener las tabletas naturales Sensual Power que despiertan su vida sexual desde la primera toma. Olvídese del problema de la próstata con Prostamax. Llame ya.